Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal. Acá estamos de nuevo reunidos con todos ustedes para brindarles toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Estamos siguiéndole la pista a la selección colombiana de fútbol que ya prepara, señoras y señores, sus partidos de eliminatoria frente a Uruguay y frente a Ecuador y hay novedades en la convocatoria del equipo colombiano para este compromiso. Bueno, los dos compromisos que se avecinan, uno será el próximo día jueves 12 de julio. Estamos hablando ya que esto está aquí cerquita, pero hay noticias en relación a la convocatoria que les vamos a tener, por supuesto, de primera mano. Hay malas noticias, pero también hay buenas noticias en el tema de Colombia, nuevos convocados, convocados que estuvieron la vez anterior y que no estarán por alguna u otra circunstancia. En fin, le vamos a detallar todas las noticias. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal. Muy amables a todos por estar en la sintonía. Muchas gracias. Dale like al vídeo, suscríbete ya a Costa Deportes, tu canal. Siempre recuerda tener activada la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de los nuevos vídeos que vamos a tener de la selección colombiana de fútbol, porque aquí en Costa Deportes ya estamos sumergidos en los partidos de eliminatoria y en el tema de convocatoria que va a ser realmente crucial porque hay mucho jugador lesionado, hay mucho jugador que todavía está en duda y van a venir nuevos convocados. Sin lugar a dudas, el técnico Néstor Lorenzo tendrá que echar mano a nuevos jugadores debido a las lesiones que han sufrido algunos titulares. Por ejemplo, el que ya conocemos el tema de Jerry Mina no va a estar en la convocatoria. Desafortunadamente, el jugador que ahora milita en el equipo de la Fiorentina ni siquiera ha podido volver a jugar y está plenamente descartado. Pero se le ha unido en los últimos días el tema de John Lokumi, que es una mala noticia porque era el jugador que venía allí jugando de buena forma. John Hanner Lokumi estará de baja entre 5 a 6 semanas por una lesión muscular que sufrió en el recto femoral derecho. Lo que dicen de Bologna fue que el defensor se sometió a unos exámenes para determinar la gravedad de la lesión y se confirmó que tras las pruebas médicas tendrá por lo menos un mes, 30 días o 31 días de recuperación para regresar a las canchas, lo que inmediatamente lo descarta de la convocatoria de Colombia frente al equipo de Uruguay y de Ecuador. Entonces, dos zagueros centrales que fueron titulares en los partidos de la eliminatoria no los tendremos en esta oportunidad porque Lokumi sufrió una lesión de primer grado en la unión miotendinosa del recto femoral derecho. Es una zona que necesita mucho cuidado y atención para su recuperación y además tiene una progresión lenta para volver a la actividad deportiva. Es decir, si se arriesga, corre la situación de que el tema sea recurrente si esto no se maneja con el tiempo debido. Esto, señoras y señores, es delicado. Es decir, que Lokumi incluso, si no se cuida, podría estar también por fuera de las convocatorias en el mes de noviembre. Esperemos que no sea así. Pero ante Uruguay el 12 y ante Ecuador el 17 no va a estar. Allí el profesor Néstor Lorenzo tendrá que buscar zagueros centrales. Ahí tiene a Carlos Cuesta, ahí tiene a Davinson Sánchez que también, recordemos, jugó minutos en los partidos de Selección Colombia. Pero tendrá que llamar a dos zagueros centrales nuevos de los equipos internacionales o de los equipos colombianos. Ha sonado el tema de Andrés Guinás, zagueros central del equipo de Millonarios. Ha sonado ese jugador. Bueno, muy bien. Y en tema defensivo, la otra mala noticia tiene que ver con Joan Mojica. Joan Mojica, lateral izquierdo, que juega en España. Lamentablemente este fin de semana entró al minuto 63 al terreno de juego y a los pocos minutos se tuvo que retirar por una lesión. El defensor por el bando izquierda notó molestias físicas a la altura del glúteo derecho y el cuerpo médico de su equipo decidió ingresar al terreno para atenderlo. Pero después de dos minutos se hizo efectivo el cambio y tuvo que abandonar la cancha. Joan Mojica. Tema muscular, glúteo, tema delicado, tema que tiene que tener reposo, como sucede igualmente con Lerma. Si no se trata bien, vuelve y otra vez regresa a la lesión. Vuelve y regresa a la lesión. Entonces, otra baja, no te la hay, Joan Mojica. Y aparte de Mojica, aparte de Jerry Mina, podemos comentar, señoras y señores, que hay posibilidades de que ocurra otra baja. Aunque hoy se ha conocido una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que se ha conocido hoy? Que Juan Guillermo Cuadrado va a ser nuevamente parte del Inter de Milán. Era uno de los jugadores que estaba en duda, pero va a regresar. Esperemos que lo haga bien y no tenga problemas para que tenga una yunta allí con James Rodríguez, que también está ya a disposición. Cuadrado entonces se recuperó y esta semana, pues, en la semana clave de la convocatoria, Juan Guillermo estaría seguramente nuevamente con el equipo colombiano, dependiendo de cómo le vaya, ¿no? Con el Internacional de Milán, inicialmente en los partidos de Champions y luego en el partido de la Liga Italiana, que tendrá el fin de semana. Después de ese partido se conocerá, se hará un balance y se mirará si físicamente Cuadrado está bien. Hombre, si juega los dos partidos debería estar bien. Y el otro es John Arias, el otro volante, también titular de Colombia, que se había lesionado luego de su regreso a Brasil tras el partido ante Chile. Se recuperó John Arias, ya fue parte del equipo de Fluminense en Copa Libertadores y no tiene problemas. También, entonces, era una duda que había ahí con John Arias, pero hasta el momento todo bien. Igualmente, James va a estar seguramente convocado porque ha venido jugando con el Sao Paulo. Ya marcó su primer gol con el equipo paulista. Seguramente va a estar convocado Juan Fernando Quintero, jugador importante. Seguramente Lucho Díaz también es otro infaltable. Esperemos que no haya problemas de lesión de Luis Díaz en estos días. En fin, pero sí se garantiza de que habrá jugadores nuevos convocados. Dos agueros centrales, un lateral izquierdo y puede ser que haya un cambio también en el tema de los atacantes. Así que, mis amigos de Costa Deportes, muy amables, estaremos atentos toda esta semana a las noticias de la selección colombiana de fútbol porque sabemos que la gente está pendiente ya que se avecinan la próxima semana, se avecinan los partidos de eliminatoria, primero ante Uruguay y después ante Ecuador. Chao, chao, muy amables, nos vemos. Gracias.